Tarde a la noche, dejé lentos el coche, pero lo tengo que ir a buscar Se pasó la hora, jornada agotadora al lado Tengo estas facetas que no puedo exhibir, toda la prensa mirándome la nariz Hoy es conveniente que vaya a descansar, aunque seguro me va a costar Me voy por la puerta de atrás, que todos disipulen que hoy no puedo hablar Es mi responsabilidad, hoy la quiero evitar Me voy por la puerta de atrás, que todos disipulen que hoy no puedo hablar Es mi responsabilidad, hoy la quiero evitar Declaraciones con contradicciones, es lo que hoy yo tengo que evitar Sigo caminando y mientras voy chequeando mi andar Deje todo listo y ahora puedo escapar Si enfoco a los ojos mi mirada se va Tengo tachicardia y no puedo correr Me voy por la puerta de atrás, que todos disipulen que hoy no puedo hablar Es mi responsabilidad, hoy la quiero evitar El balanzo te desabe, siempre lo hago pero Hoy temprano me voy por la puerta de atrás, que todos disipulen que hoy no puedo hablar Es mi responsabilidad, hoy la quiero evitar Me voy por la puerta de atrás, que todos disipulen que hoy no puedo hablar Me voy por la puerta de atrás, que todos disipulen que hoy no puedo hablar Es mi responsabilidad, hoy la quiero evitar Ah, hey Ah, hey Ah, hey Vos prometiste, dijiste que me ibas a cambiar Y ahora se lloga y empezaste con flores de barra Quiero ponerte como me fallo en la construcción Pero en tu cabeza hay sesiones de aromatización Yo juré apoyarte en todo lo que haces Pero está vacía, no sé qué Me está enojando tu tranquilidad en su braz Y eso me vuelve loco con tu paz espiritual No he saltado en el gris Con tu pasaciritua Sigo bailando en el gris Y eso yo no lo puedo cambiar A mí da mi sangre Yo no soy el hombre vegetal Yo juré apoyarte en todo lo que haces Pero esta basura no sé qué Me está enojando tu tranquilidad en su braz Y eso me está matando Con tu paz espiritual No he saltado en el gris Con tu paz espiritual Con tu paz espiritual Si me agarraste en el gris Yo no entiendo para qué le hablas Si la plata no va a contestar Soy culpable Soy culpable No sé qué cosa pude fallar Con tu paz espiritual Con tu paz espiritual Yo no puedo cambiar Si me agarraste en el gris Y eso me lo puedo cambiar Todo el día busco adrenalina, yo no soy un jugador de ajedrez Escupo la comida, está subiendo en doble fila, yo quiero que me suba el estrés Me quedo en su escuela, me echaron de la escuela y nos vamos a ir un chico normal No sonía la falla, me perdiste en la playa y eso no te voy a perdonar Vivo acobachado con un bisturí y sufro si alguien va a aplaudir Me convertiste en un traumático juvenil Un traumático juvenil Un traumático juvenil Un traumático juvenil Todo el día busco adrenalina, yo no soy un jugador de ajedrez Escupo la comida, está subiendo en doble fila, yo quiero que me suba el estrés Me quedo en su escuela, me echaron de la escuela y nos vamos a ir un chico normal No sonía la falla, me perdiste en la playa y eso no te voy a perdonar Vivo acobachado con un bisturí y sufro si alguien va a aplaudir Me convertiste en un traumático juvenil 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 He, he, he Un traumático juvenil Un traumático juvenil Hey, hey La verdad no me iba mal Allá en mi salta natal Era maestro de escuela rural Pero la vida me cambió Cuando un amigo me llamó Veníte a Europa que esto es para vos Yo dije sí, me voy Pero voy a volver Seré un gran señor Te traje con un error Cómo me equivoqué Vendí mi alma de diablo Y no pude ganar El sueño terminó Llevan dos años de una inmensa depresión Lo único que quiero son recuerdos De mi pueblo Sofro yo inmigrante Y más si la flor se marchitó Sé que mi amigo me engañó Aunque ahora entiendo la razón La soledad te hace sorpresa Aunque ahora está mucho mejor Lo veo en alguna ocasión Andar de mozo por Venecia Y yo no sé Ya más Tienes que hacer Porque así Me da mucha vergüenza volver Pensar que siempre me quejaban Por las cosas que pasaban Pero huir no fue la solución Si el problema era yo Cómo me equivoqué Cómo me equivoqué Vendí mi alma de diablo Y no pude ganar El sueño terminó Y más dos años de una inmensa depresión Lo único que tengo Son recuerdos de mi pueblo Soy inmigrante Y más si la flor se marchitó Y más si la flor se marchitó El sueño terminó Es doctor doctor Y más si la flor se marchitó Y más si la flor se marchitó Tenés el fuego que no me deja ver La situación es con mayor lucidez Mis decibeles se vuelven a elevar Y vos sabés que lo podés controlar Me escavas por donde no te puedo ver De estas cosas se han mis aromas también Ya tengo que abrir la cabeza, lo tenés que saber Por ser curioso y algo primitivo Por ser curioso y algo primitivo Algo curioso y algo primitivo de amor De amor, de amor, de amor, de amor Cuando te miro no sé bien dónde vas Pero no es lo que decís cuando hablas Sol de esa especie y comparabilidad Para venderme su contado y moral Me escavas por donde no te puedo ver De estas cosas se han mis aromas también Ya tengo que abrir la cabeza, lo tenés que saber Por ser curioso y algo primitivo Por ser curioso y algo primitivo Algo curioso y algo primitivo de amor ¡Gracias! 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 Sabes bien que hoy es la desgracia por el sol Que ya no tendrás una oportunidad más La gente te espera otra vez La sala está llena, no les falles Y tus ojos que miran No entienden lo que pasa a tu alrededor Y tu mente vacía de cordura Perdió con la locura Y está por estallar Y dame un buen show No es trastable No pierdas el control No escuches esa voz Que tú has aprobado Ya no sé cómo puedo ayudarte Y pregunto Todo lo que tu vida es así Tan frágil y cruel Te veo temblar Y no lo puedes parar Respuesta al temor Que siente tu corazón Presiento algo extraño No sé qué decís Que es el diablo Que te viene a ver Y aquella voz Y aquella voz que un día Te llevó hasta la gloria No es la misma de ayer Fuiste una estrella Y que se va apagando Que se va apagando sola Porque el control La sombra En su propio ser Y dame un buen show No es trastable No pierdas el control No escuches esa voz Que tú has aprobado Ya no sé Cómo puedo ayudarte Y pregunto ¿Por qué? Tu vida es así Tan frágil y cruel No es que yo quiera hacerlo Pero No encuentro más remedio Y creo Que nada va a cambiar Los médicos Ya están afuera Para que nadie Los vea Y puedas terminar Y dame Un buen show No es tan tarde No pierdas el control No escuches esa voz Que en tu alma No no Ya no sé Cómo puedo ayudarte Y pregunto ¿Por qué? Tu vida es así Tan frágil y cruel Tu vida es tan igual No es tan frágil. ¡Gracias! 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 No me molesta que algo pase a mi oficina Toda la que me conoce ni me puede llamar Pero yo soy un hombre con grandes expectativas Ahora no dejo que llame mi celular La niña, papá, ya no es mi verdad Alguna que otra vez volverá Ahora estoy en acción, no permito fricción En mi carrera la libertad Esta mugre no me va a ganar ¡Se lo juro sobre este billar! Y ahora estoy como nuevo, no contraturado Tengo una casa nueva con spa Tengo una nave que me lleva ¡Hasta donde quiero llegar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! Y ahora estoy como nuevo, no contraturado Tengo una casa nueva con spa Tengo una nave que me lleva Tengo una nave que me lleva ¡Hasta donde quiero llegar! ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo una nave que me lleva Estás exagerando, llorando, desafiando tu amor Solo soy alguien quieto y me mantengo en movimiento por vos ¿Qué querés? ¿Qué pretendés? ¿Qué buscas? Tengo para ofrecerte mi autenticidad Lo que ves, lo que quieres, lo que soy, a pesar de todo una vez, le dio su corazón Es que soy como un chico, buscando tu amor, que te abriga y que tenga su calor Es que soy como un chico, que va exhibiendo su corazón Es que soy como un chico, buscando tu amor, que te abriga y que tenga su calor Es que soy como un chico, que va exhibiendo su corazón No todo lo que hago es tan disparatado, mi amor Por lo que quiero insisto y así es como yo recito con vos ¿Qué querés? ¿Qué pretendés? ¿Qué buscas? Tengo para ofrecerte mi autenticidad Lo que ves, lo que quieres, lo que soy, a pesar de todo una vez, le dio su corazón Es que soy como un chico, buscando tu amor, que te abriga y que tenga su calor Es que soy como un chico, que va exhibiendo su corazón Es que soy como un chico, que va exhibiendo su corazón ¿Qué querés? ¿Qué pretendés? ¿Qué pretendés? ¿Qué buscas? Tengo para ofrecerte mi autenticidad Lo que ves, lo que quieres, lo que soy, a pesar de todo una vez, le dio su corazón Es que soy como un chico, buscando tu amor, que te abriga y que tenga su calor Es que soy como un chico, que va exhibiendo su corazón Es que soy como un chico, buscando tu amor, que te abriga y que tenga su calor Y que soy como un chico, que va exhibiendo su corazón Total ya perdí todo Total no tengo nada más que el reloj y unas pulseras Me juego una mano más Tengo que recuperar las alajas de mi abuela Y aunque pierda un bebé, con más suerte que esta vez La mala marcha es pasajera Pero no puedo estar Perdí en el casino, en el vino y en el bar ¿Qué haré con mi mujer? Ay, cuando me pregunte por las cosas que empeñé Me gusta jugar Apuesto a lo que sea Ya no puedo parar Pero vengo mal Hace un tiempo ya Y tengo deudas que pagar Y en mi cuenta nada Voy a tener que trabajar Y eso no me puede pasar ¡Gracias! 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 Préstame tus ahorros y amor no te preocupes más Tengo una fija en las carreras Alguien se la quita apostaré Sé que ese encuentro viene bien Acabará con mis problemas Qué mala elección Confiaba en mi instinto Y por desgracia me falló ¿Quién me salvará? Voy con la soga al cuello Y cada vez aprieta más Tengo que aceptar Yo soy un fiel adicto A la tima y al azar Y no cambiaré Si soy feliz Seguiré viviendo así No me puedo resistir Y hoy me quiero divertir Me voy para el Piringundí No me pourras Me dijo que... Y no cambiaré No me p Run Sé que perdidaНристos Y por qué me하겠습니다 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Este complejo no me deja pensar Si hablo con alguien o si hablo con un objeto Ya no ando en drogas a quien puedo culpar el tema No me lleve la información No combato más la desubicación Nunca más aceptable una conversación Mi boca en mi perdición No combato más la desubicación Nunca más aceptable una conversación No combato más la desubicación No combato más la desubicación Nunca más aceptable una conversación Mi boca en mi perdición Mi boca en mi perdición No combato más la desubicación Nunca más aceptable una desubicación No combato más la desubicación Mi boca en mi perdición No combato más la desubicación 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 Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y él entre las envijas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconder y llanto por la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si tus besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento Que no estás aquí A punto de gritar Esconder y llanto por la pared Después desaparece Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento Que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si tus besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste?